Creo que escupí para arriba y me cayó en el ojo. ¿Qué pasó? Porque dije que lo del pachán a los foques era un montaje, pero van tres días seguidos que están yendo a trabajar. No, mi vida, pero recuerda que él está cancelado de allá afuera. Mi vida tiene que estar haciendo algo. Hasta que no encuentre algo mejor o peor, él tiene que quedarse ahí. Como buen empleado nuevo, tiene que estar puntual, llegar a tiempo antes que el jefe llegue. Le hice de los chistes, se le daban a todos los urbanos de porquería que daban y todo lo demás. Pero, David, si él fue un títere del penco, o sea... ¿Pero qué pasó con mi amigo y hermano, el pachá? Anoche volvió a tocar el tema de Fefita la Grande. ¡Tú te meneas! ¡Tú te meneas! Cada vez que el pachá dice que sí se acostó con Fefita, que sí tuvo sexo lujurioso con Fefita, que sí se revolcaron y todo lo demás, porque él usa términos fuertes. Él no dice, le hice el amor, le besé la luna. Con el rastrero y sucio. Para mí, que fue con la seguridad de Fefita que él tuvo todo eso. ¿Cómo se llama ella? A Fefita ni a su familia le gusta que el pachá haya este tipo de comentarios. Ayer, el pachá. Déjate amar. Déjate querer. Déjate para acá. ¿Qué pasó con mi amigo el pachá? Pero ya va, Fefita ha dejado claro, muy claro y de forma seria, que no es cierto, se hace calor. Ajá. Que no es cierto que se haya acostado con Paquita a la del barrio. Con el pachá. Con el pachá. Es verdad que se parece a Pachá. El pachá en el ofoque comenzó a burlarse, mencionó esa situación, dijo que como Fefita nadie en su vida. Y lo violento es que los demás que estaban allí, los demás se burlaron. Se reían en su cara. Y se reían. Y la gente me miraba. Pero yo quiero ver. Esa gente son de pueblo. Exacto. El público no se va a recordar, pero usted va a gozar. La mujer de mi vida y la mujer que me dio duro fue Fefita la grande. ¿Qué se siente a comer rompaza? Mi vida, ¿qué significa qué se siente a comer rompaza? De arrugada, vieja y petisteca. Y le diría nada, mi amor. El pachá dijo que la que le ha dado duro ha sido Fefita. Fefita se pone dildos. Y le dio. ¡Son las cuajas! Me lo imagino con la caballa en su casa. Tú sabes que yo no quiero que a Fefita le moleste tanto que el pachá diga que sí, que se la dio. Que haga dildos. ¿Qué es eso? Mi vida. Yo busqué fotos de apoyo. Pero oye una cosa. Si fuera un hombre que estuviera bueno, fabuloso, espectacular. Fefita, te contesta con el pachá. Mira la cara, Fefita. Pon la foto anterior para explicarle a Enrique porque estaban arrodillados. Ay, yo veo. Cuando Fefita estaba buscando el Weaver, no el Raver, el Weaver, el perdón americano. El pachá la llevaba semanalmente a su programa para que se arrodillara y le pidiera al consulado que le dieran la misa. Perdón de R.E. no de Vidal. Ay, mire, cuando Yelida estaba hablando, es verdad que Domingo sí tuvo que aguantarse varios sábados al pachá, míralo allá también. Y de relajo. Y también estaba pidiendo para que le dieran su gran soberano. Ok, entonces, voy a retomar lo que estabas diciendo. Es a los hijos de Fefita que le molesta ese regajo de Fefita. No es a Fefita porque a Fefita le da la misma vida. De hecho, debes decirle que mañana está de cumpleaños Fefita. ¿18? ¿18 qué, more? ¿18 años? No, no. ¿18 de septiembre? ¿Y cómo ella va a celebrar sus 95 años, more? Tiene 95, va a cumplir 76. Sí, more. Eh, Manuela Josefa, que habrá por... Exacto, todo el cumpleaños mañana, que Dios la bendiga y la amo con locura. Y que le siga dando muchas salidas. Mi amiga, más respeto para Fefita. Sígueme pasando un par de fotos, más. Entonces te vamos a mandar mañana el día de tu cumpleaños a Pachá para que te lo parta. ¿Para qué? ¡Elige 18! Al revés, el Pachá dijo que se lo parta en Fefita a él. Señores, pero mirando a uno, ¿ya el Pachá está tan viejo como Fefita? ¿Viejo y gordo? Ahí vemos a Domingo, Fefita y Paquita, la del barrio. No tanto así, pero entre el Pachá y el novio de Fefita no hay mucha diferencia. No, mira, ahí estamos viendo. Ni le daría en aspecto. Ahí estamos viendo a Domingo, Fefita y Quiereme como soy. Póngame otra vez el video principal, porque lo que dijo a los foques de Fefita es que si la ciruela rompasa aquí, arrompasa. Eso no me gustó para nadie, lo quiero remembrar. Por decirle a vieja, arrugado, un irrespeto. No me voy a recordar por usted, Mago, o sea, la mujer de mi vida y la mujer que me dio duro fue Fefita la grande. ¿Qué se siente como es rompasa? ¡Ay, óyelo! Insisto, una falta de respeto. Fefita demanda, pido justicia. ¿Y por qué lo va a demandar, amor? Pero mira, Fefita entra y le comenta jaja y se ríe en el bolso de Santiago, porque yo he visto. Pero lo que te digo, ¿cómo no? ¿Qué le llamas a Domingo, el Pachá? A mí me dijeron a Fefita y le digo, pero no tengo ficha. Pero una pregunta. No tengo ficha, linda. Una pregunta, ¿qué va a demandar Fefita? Fefita responde así, no tengo ficha, linda. Ubícate. ¿Qué va a demandar Fefita si ella parece un rompasa? ¿Cómo así? Mal respeto, Fitoriza. No, no, un acordeón. Mal respeto. Miren, chicos, Fefita. El acordeón de Yadira Morel lo cree ella. Vamos a hacer algo especial con Fefita, lo que se nos ocurra. Vamos a producirlo. A ella le encanta. ¿Uno nueve días? Chicos, después de la pausa, vamos a colocar un extracto de la entrevista de Nancy Medrano. Ay, poca gente le ha hecho caso. Y es que Nancy Medrano involucra a La Insuperable. ¿Qué? La Bambina Swagger. Involucra a Toxic Crow en el bochiche de Sandra Berrocarra. ¿Y qué tiene que ver Nancy? ¿Qué tiene que ver La Insuperable? Toxic Crow. No, 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 no.